Música Con un poco de trabajo me irá Como mencionaron, siempre me regalé Si les pido a la estrada Te siento la bandera, de la gente de su cuenta Aquí estamos presentes, a lo que se reza Soy el tipo y el otro es tuyo No recuerdo cuando acabo el par Yo he llegado por las calles Con toda mi clima, lo bajo no se me cae Hoy pique a puerta, a las amanecidas Yo sigo siendo el mismo, no me llevo a mi hija Así es como vencer en toda la vida Cuanto tiempo te he llegado a la noche Solo que traigo en la bandera, de la gente de su cuenta Y no se me saca A lo que se reablaramos, nos encontramos a su soldado Me ha quedado demostrado, por lo para su rivalo Con todo mi clima, lo bajo no se me armaron Con todo mi clima, lo bajo no se me armaron Así es como vencer en la bandera, de la gente de su heal ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!